La fiesta que te hará recordar aquellos gloriosos años 70, 80 y 90. Una fiesta sin precedentes en Bolivia. Más de 30 años de clásicos en una sola noche. Bonnie M. en Bolivia. Única presentación en Santa Cruz. Este sábado 28 de junio en Sonilum. Salón Bolivia. Es una producción de Total Entertainment y Worldwide Live. Info y reservas. La, 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 la.